¿Sabes que es fácil tener una vida sana? Puedes tener una dieta balanceada si comes con porciones de vegetales como frutas, verduras, cereales y granos y alimentos de origen animal como carne y pescado en cada comida. No olvides lavar y desinfectar frutas, verduras y alimentos crudos. Usa cereales integrales. Evita comida con mucha grasa, azúcar y sal, como salchichas, jamón, queso, pasteles, galletas, botanas y refrescos. Mantente bien hidratado y toma de 6 a 8 vasos de agua al día. Fíjate que sea agua limpia, que esté embotellada, hervida o clorada. Y toma más agua si hace calor o si trabajas bajo el sol o en el campo por muchas horas. Haz media hora de ejercicio al día. Puedes caminar, correr, bailar, jugar o practicar deporte. No solo te ayuda a distraerte. Vas a dormir mejor, tendrás mejor ánimo y podrás convivir con tus amigos y seres queridos. También te ayudará a mantener tu peso ideal y prevenir enfermedades como la diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, embolias y osteoporosis. Y reduce el riesgo de que te dé algunos tipos de cáncer. Es sencillo tener una vida sana con buenos hábitos. Cuídate y cuida tu familia. Visita e infórmate en la ventanilla de salud localizada en el Consulado Mexicano.